He perdido la mejor amiga mía Es difícil aceptarlo cada día Sé que soy un tonto por volver a intentar Y si yo sin deseo me daría De nuevo yo daría mía En mi cama yo te comería Una vez más Solo tú, solo tú, solo tú me haces feliz Y tú sabes que estás hecha para mí Solo tú, solo tú, solo tú me haces feliz Dile al otro que esta noche voy por ti Este corazón no entiende No entiende por qué tú no estás aquí Este corazón no puede ver Ya no puede estar un día más sin ti Sigo con el corazón partido Ya ni siquiera puedo ser tu amigo De la noche a la mañana tu enemigo ¿Por qué ya? ¿Por qué ya nosotros no hablamos? ¿Por qué ya dejamos de llamarnos? Dime si lo quieres repetir una vez más Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú me haces feliz Y tú sabes que estás hecha para mí Solo tú, solo tú, solo tú me haces feliz Dile al otro que esta noche voy por ti Este corazón no entiende No entiende por qué tú no estás aquí Este corazón no puede Ya no puede estar un día más sin ti Una pregunta no tiene respuesta Una respuesta no tiene respuesta Una respuesta no tiene sentido Y ese sentido que tuve después de perdí Una pregunta no tiene respuesta Una respuesta no tiene sentido Y ese sentido seguiré mi vida sin ti Este corazón no entiende No entiende No entiende No entiende Porque tú no estás aquí Este corazón no puede No puede Ya no puede estar un día más sin ti Este corazón no entiende No entiende Porque tú no estás aquí Este corazón no puede Ya no puede estar un día más sin ti